¡Oh! ¡Sanó! ¡Ah, pero...! ¡Oh! ¡Sí, me hice invisible! ¡Me hice invisible! ¡Ayuda! ¡Ayuda, soy invisible, crack! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Señores, muy buenas las tengan. El día de hoy tenemos permisos de desarrollador por parte de un ex trabajador de Rainbow Fell. Cada día más basado. Lo que vieron al inicio es una experiencia de Twisted Developer, que antes trabajaba con Rainbow Friends, pero no sabemos por qué salió. Lo bueno es que ha creado esta experiencia y ahora podemos hacer muchísimas cosas en el juego, ser gigantes, invisibles, un montón de trucazos, la verdad. ¡Qué buen servicio! Así que basta de pajas, yo soy el Perrito Gamer y empecemos con el vídeo. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Oh! ¡Sanó! ¡Ah, pero...! ¡Oh! ¡Sí, me hice invisible! ¡Me hice invisible! ¡Ayuda! ¡Ayuda, soy invisible, crack! ¡Crack, sí, soy invisible! ¡Sirven los comandos! ¡Saná verga, qué basado! ¡Ángel renacido! ¡Gracias, gracias por esos bits! ¡Mira, saliste justo en este momento! ¡Soy invisible en Rainbow Friends! ¡Soy invisible en Rainbow Friends! ¡Ayuda! ¡Wow! ¡A ver, vamos a hacernos visible! ¡No me di cuenta, eh! ¡No me di cuenta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahora voy a intentar hacerme visible otra vez para hacerme gigante! ¿Funcionó? No lo sé, tú dime. ¡Oh! ¡Wow! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora gigante, gigante, gigante! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, Papus! ¡Aaah! ¡Miren! ¡Ahora sí, Blue! ¡Unos putazos, ok! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ahora sí, Blue! ¡Jálese pa' acá! ¡Jálese pa' crack, crack! ¡Jálese pa' crack, crack! ¡Porque ando de malas! ¡Ando de malas, Blue! ¡Y no me provoques! ¡No me provoques, por favor! ¡Aaah! ¡Miren este cuerpo! ¡Ni me pueden comer! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Gawey también se hizo gigante! ¡No quepo! ¡Wow! ¡Así Blue no me coge! ¡Oh, por Dios! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo en el Rainbow Friend! ¡Eres un monstruo! ¡Está bien chido! ¡Soy gigante en Rainbow Friend! ¡Y tengo un montón de Blues atrás! ¡Tengo un montón de monstruos! ¡Pero soy tan gigante que no me pueden comer! ¡Esto está genial! ¡Esto está genial! ¡Vamos a ver qué otro comando puedo, ¿no? ¡Puedo poner! ¡Aaah! ¡Vamos a ver la barra de comandos! ¿Ahora qué quieren que haga? ¿Dino? ¡Oh! ¿Puedo ser un dino? ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Oh! ¡Miren! ¡Soy un dino! ¡Soy un dino! ¡Sí! ¡Un dino con tenis y pantalones! ¡Guacha esto! ¡Simple! ¡Elegante! ¡Sí! ¡Intrépido! ¡Un dinosaurio en Rainbow Friend! ¡Me encanta este servidor! ¡Me encanta este servidor! ¡Guachen! ¡Dino de pantalones! ¡Dice el loreo kawaii! ¡Guau! ¡Esto también se sube a YouTube! ¡Métanse este server! ¡Porque esto también lo voy a subir a YouTube, señores! ¡Esto también! Bueno, ya está. Ahora vamos a crearnos otro comando. ¿Qué más nos ponemos? A ver, ¿de gordo? Quiero ser un dino gordo. ¡Soy un dino gordo! No estoy gordo. Tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito. Quiero poner al perrito gordo. Vamos a reiniciar nuestro personaje. Voy a reiniciar mi personaje para hacerme perrito gordo, ¿eh? ¡Ya vengo! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papús! ¡Ay! ¡Oh, estoy mamadísimo! ¡Ahora sí! ¿Qué onda? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Miren nada más! A ver, vamos a hacernos bombadísimos y gigantes. ¿Podemos volar? Imagínate que podamos volar. ¡Campo de fuerza! A ver... ¡Oh, tengo campo de fuerza, pero mi cabezota sale! ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Oh! ¡Mira hasta dónde puedo brincar! Vamos a ver si podemos... ¡Está bien chido! ¡Saludotes! ¡Momentos divertidos de Rainbow Frente! ¡Está genial esto! ¡Está genial esto! ¡Es que míranme! ¡Es que míranme! ¡Está bien coqueta el perrito! ¡Qué agradable sujeto! A ver, a ver, a ver... ¿Qué más? ¡Está bien chido este server de los desarrolladores, eh! ¡Está muy, muy chido! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Aquí hay fuego! ¡Vamos a ponernos fuego ahora! ¡Ay, mira! ¡Tengo fuego atrás! ¡Tengo campo de fuerza! ¡Tengo fuego! ¡Está genial! ¡Es de los ojos! ¡Y sale el... ¡Oh, sí es cierto! ¡Se está tirando punilis y por eso lanza fuego! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Sí, te quería agarrar, puerco! ¡Otro comando! ¿Qué otro comando ponemos? ¡Dwarf, enano! ¡Ahora sí viene el otro server! ¡Ah, yo! ¡Está chiquitito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Le paso por abajo a Green! ¡Le paso por abajo! ¡Miren, miren! ¡Estoy súper chiquito! ¡Miren! ¡Paso por abajo de todos! ¡Ayuda, corren! ¡Corren! ¡Estoy bien chiquito! ¡Miren, miren! ¡Es que guacho! ¡Estoy súper chiquito! ¡Pero los voy a tener durísimos! ¡Ah! Y los chiquitos no podemos escalar ¡Eso es discriminación! ¡Ahí está! ¡Ya subí! ¡Uy, gracias por servirme como trampolines! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Guacha! ¡Uy, ya son! ¡Alguien me está empujando! ¡Ay, ya estoy atoradísimo! ¡Vamos a ver si! ¡Mira, mira! ¡Guacha esto! ¡Aprovechando que estoy chiquito! ¡Estoy en el árbol de Rainbow Friends! ¡Estamos en el árbol, eh! Otro comando nos podemos poner A ver, a ver, a ver A ver, fin Ahora vamos a hacernos flacos ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Está genial! ¡Flacura, flacura, flacura! ¡Está genial esto! ¡Miren! ¡Perrito venezolano! Sin ofender a los que son de Venezuela ¡Gracs, obviamente! Es como si nos dijeran a nosotros Que nos traumamos con los tacos ¡Eso lo wasam! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Último comando, último comando Y ya, y... Y ya vemos otra, otra cosilla Proporción squash decías, ¿verdad? ¡No manches, sí! Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles ¡Se oye una cabeza andante! ¡Corran! ¡Ayuda, me come Blue! ¡Ya me comió todo el cuerpo Blue! ¡Me ha comido todo el cuerpo! ¡Me han dejado nomás con cabeza de crack! Definitivamente hoy no es mi día Y bueno señores Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó, deja tu like Y suscríbete Para que puedas ir al baño Más tranquilo También si quieren Les dejo el link Del juego del desarrollador Aquí abajo en los comentarios Con las instrucciones Para poder hacer todos estos trucos Aunque realmente es muy fácil Porque solo necesitas Hacerte un servidor privado Pero de todos modos Se los dejo todo aquí abajo ¡Qué buen servicio! Y les recuerdo Que este video Fue grabado con suscriptores Así que si quieres salir En un video conmigo Solo escribe tu nombre En Roblox Aquí abajo en los comentarios Y andaré agregando A diferentes personas Cada vez Ahora sí Yo soy el Perrito Gamer Y nos vemos ¿Pollas con cebolla Del Rainbow Friends? Oh, this you crazy mother I could be learning You could be learning To see